Vengo a suplicarte mi señor que me dejes reposar en tu antepecho mi señor como el apóstolo Juan me has dado tantas cosas mi precioso Jesús me has dado fe, me has dado paz, me has dado amor me has dado gozo eternal en plenitud me has dado tantas cosas mi precioso Jesús que yo sería ingrato sin negra tu amor cuando estoy señor ante tu altar le conmueve el corazón el verde clavado en la cruz por mis culpas y mi error me has dado tantas cosas mi precioso Jesús me has dado fe, me has dado paz, me has dado amor me has dado gozo eternal en plenitud me has dado tantas cosas y precioso Jesús que yo sería ingrato sin negar a tu amor 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 sin negar a tu amor